¿Y tú estás adentro con nosotros? Por la hermana María Cardenales Rolón Biblia, R.U.B.R. 1960, en Josué capítulo 1, 3 y 5 al 9. Tregado, como lo había dicho a Moisés todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Caliente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Extraña siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni de mayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya. Muchas gracias. Herencias.